Bueno, pues, buenos días y gracias por venir a la presentación de esta asociación, Asociación de Genes de Cartagena, una asociación que está encuadrada dentro de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, y que se encarga, que está compuesta por padres, familiares, profesionales y pacientes que sufren algún tipo de enfermedad, de un trastorno generalizado de desarrollo. Esta asociación de genes, pues, está instalada en la región de Murcia, va a tener sede en Cartagena, y desde el Ayuntamiento de Cartagena, pues, vamos a propiciar, pues, esa labor que es tan importante de cara a la asistencia de esas personas que, de una manera repentina o porque, por otras circunstancias, pues, de pronto, le cae la noticia de que son portadores de alguna de estos tipos de enfermedades, de las muchas que hay dentro de este desarrollo de estas enfermedades. En el día de hoy, y hace prácticamente una hora, tenía la oportunidad de comparecer en la Asamblea Regional y tener el respaldo de las tres fuerzas políticas que componen la Asamblea, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, en donde se adhieren a todas y cada una de las necesidades que se contemplan desde la Federación en un documento que hemos denominado 13 propuestas para el año 2013 y que recoge las necesidades del colectivo de enfermedades poco frecuentes en el ámbito nacional y, en particular, a nivel regional. Pues, tener el apoyo mayoritario y unánime de todas las fuerzas políticas lo que vienen a configurar es que las enfermedades raras tienen que ser una prioridad social y sanitaria, que tenemos que estar todos unidos para seguir trabajando y, fundamentalmente, tenemos que aunar esfuerzos para que asociaciones como DGENE y otras entidades que trabajan en el mundo de la discapacidad en Cartagena puedan seguir fortaleciendo y ayudando en ese día a día de las familias y en ese día a día, en particular, de las personas que sufren esa enfermedad rara. En principio, la línea de trabajo que vamos a seguir es dar a conocer la asociación para que el mayor número de familias posibles se puedan beneficiar de que DGENE esté en Cartagena. Agradecer principalmente al Instituto Géminés de la Espada, que voluntariamente, a través de su director, nos ha cedido un aula para que podamos reunirnos los miércoles por la tarde y así poder atender a las familias y poder consultar las necesidades que tiene la asociación en Cartagena. Y, por otro lado, como más inmediato, el sábado que viene, el sábado 16, se va a instaurar una mesa en la plaza del procesionista, donde está al final de las puertas de Murcia, donde está el monumento del procesionista, en la plaza de San Sebastián. Se va a poner una mesa informativa para que aquellas familias o aquellas personas que sufran una enfermedad rara en Cartagena puedan tener, por lo menos, la información. Gracias.